Fue aquí en Yucatán, en donde en 1923, 30 años antes de que ocurriera en todo el país, se reconocieron los derechos políticos de la mujer. Porque Yucatán ha sido en la historia de nuestro país el estado que promovió mayor participación de la mujer. Quiero desde aquí felicitar y saludar ampliamente a todas las mujeres de Yucatán. Aquí en Yucatán hemos seguido las directrices de transversalidad, de acciones para atender y sobre todo garantizar la incorporación plena de la mujer en todos los ámbitos del desarrollo. Miles y miles de las mujeres que en este primer año han recibido apoyos productivos gracias al gobierno de Enrique Peña Nieto.